Lo normal en un chico de 15 años es ir al parque, ir a jugar al futbolín, eso es lo normal, ¿no? Bueno, pues él no. Él se reunía con políticos, entraba en FAES como el que entraba por la puerta de su casa e incluso llegó a estar en el balcón de Génova cuando entonces el expresidente Mariano Rajoy ganó mayoría absoluta. Una pregunta, Nicolás, ¿cómo llegas a ese balcón? Porque sobre eso hay mucha leyenda. ¿Quién te facilitó el poder estar ahí? Lo primero, eras tú, porque también se dijo que esa foto estaba trucada. Eras tú, además creo que la van a poner ahora aquí. Dime, ¿quién fue el que te facilitó? Porque entrar ahí un día como esos no es nada fácil. ¿Quién te facilitó el estar en el balcón de Génova? El equipo de Soraya. ¿El equipo de Soraya? Pero que al balcón, que yo recuerdo, he estado mínimo dos veces. Hablando de Soraya, ¿sabes? De Santa María, a lo largo de tu vida hay dos personas políticos con mucha influencia que aparecen constantemente en todas las investigaciones, en todos los programas de televisión, en tu serie de Netflix, que por cierto es una de las más vistas, es un caso curioso, pero tu serie de Netflix es una de las más vistas y aparecen dos nombres, que es García Legras y la vicepresidenta de Santa María. El primero, sí que es cierto que dice que te conocía, no lo puedo negar, entre otras cosas porque hay muchas fotografías, pero dice que, bueno, más allá de una relación puramente puntual y ya está. Pero la ex vicepresidenta ha dicho por activa y por pasiva que no te conoce de nada. Eso es cierto. Que no me conoce. Yo he escuchado y lo he visto. Sí, sí, lo he visto. Lo has visto. Yo ni poco ni quito, simplemente te pregunto. Es que nadie dijo la verdad en ese momento. Nadie dijo la verdad. Bueno, ni la contarán. Bueno, a lo mejor un día cuando hagan un libro alguno de ellos les apetece contar la verdad. Pero yo creo que cuando la verdad no interesa, pues la ocultan. ¿Cómo una persona con 20 años es capaz de sacar estas dos fotografías con una de las personas más influyentes de este país en esta situación? No parece fácil. Pobre Arturo. Esa es una de las personas y sigue siendo una de las personas que tiene más influencia. No había ningún objetivo con esa foto. Es que esa foto al final... Esta foto, Francisco, se sacó en el famoso, que luego te voy a preguntar, que lo sepas, en el famoso chalet del viso. No, esa no. La otra, sí, esa no. Esa es en su despacho. Y que yo recuerde, esa foto solo la tenían dos personas. A la persona que se envié, que le dije, estoy durmiendo a la siesta. Y luego la policía, pues cuando me detuvo, al hacer el volcado de los dispositivos móviles, pues tenían todas las fotografías y todos los vídeos. Entonces no sé por dónde saldría. Pero por mí, desde luego, que no se me ocurriría filtrar una foto así de nadie.